Música Antes de nada, que no lo he dicho en el vídeo 500, no, no, 600 likes para más Surviland Bueno pues, a todos los amigos de Jardy Estamos en Valkyra, pues estamos en Surviland Y nos acompaña hoy a Pixel A2 Hola, ¿qué pasa chicos? Y nada, vamos a hacer una trampa en este nuevo puente que hemos realizado Y a ver quién cae y a ver cómo sale ¿En qué consiste la trampa? Bueno, lo que queremos hacer, como veis aquí hemos puesto lava Y hemos hecho un bujero bastante grande Entonces creo que tengo que poner por aquí, un poco más abajo incluso, ¿no? No, ahí está correcto, ahí está correcto ¿Tú crees? Sí, hay dos, hay tres, ¿no? Exacto, sí, sí, está perfecto, está perfecto No, 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 falta uno para abajo, exacto Uno para abajo, uno para abajo Sí, estoy ciego, estoy ciego Ahí está, ahora sí, ahora sí Entonces vamos a hacer la trampilla Y vamos a poner aquí un poco de planta De planta, de sustancia Yo me salgo Yo me salgo, vale Vale, vale, vale Y vamos a poner aquí esto Vale, entonces vamos a poner encima de las planticas estas Arena Espérate, me tengo que salir porque si no es algo no voy a poder Lo vas a tener complicado, ¿eh? Vale, salimos de aquí Lo que sí que tenemos que hacer, ¿vale? Antes de nada No, no, no bajes por ahí, no bajes por ahí ¡No bajes por ahí! Lo que tenemos que hacer es hacer un agujerito por aquí para poder picarlo y romperlo Para que luego podamos cerrarlo sin que se actualice y se caiga todo Vale, pues sí, por ahí Vale, o sea que vamos por aquí si quieres Pongo ya la arena Sí, espera que te he roto uno, tío No sé hablar hoy, ¿qué cojones me pasa? Vale, voy a poner esto por aquí un momentito, ¿eh? Vale Voy a hacerlo un poquito más bajo, tío Porque si no, no vamos, insisto, no vamos a poder hacerlo Ah, ¿tienes pico? Eh, sí, toma Pico, gracias, gracias Cógelo Vale, perfecto, cógelo Vale, pues a partir de aquí ya puedes O sea que ya puedes romperlo cuando quieras Pon todo, la capa de arena, exacto Vale Vale, un momentito, no lo quites Falta lo más importante La verdad, el hilo, es verdad El amor El hilo El hilo, chicos, para los que no lo sepáis Hace que se actualice Pero le he puesto uno por encima Sí Hace que se actualice la arena y por lo tanto se cae directamente hacia abajo Exactamente No se va a caer hacia arriba, claro Lo pasa por encima y se actualiza La única putada, que es lo que te he dicho antes Es que, bueno, incluso los zombies pueden activar la trampa Pero bueno Entonces habría que tener un poco de cuidado que no se acerque nadie Antes de que... ¡Oh, Dagar! ¡Oh, my God! ¡Ojo, atentos! Ahí está Vale, ya está Con esto es más que suficiente Espera, voy a cogerlo Sí Vale, a partir de ahora ya puedes romperlo Eso sí, no toques luego el hilo, ¿eh? Vale, voy a intentar romperlo todo desde aquí Creo que llego Sí, llego, sí Y te voy a quitar la tierra entera No tengo pala, ¿verdad? Yo sí que tengo, toma Tírame una pala Y te tiro el pico también Gracias Uy, pala de llamante Vale ¡Uy! ¿Casi te caes? No, no, no Eh, no me empujé No te voy a empujar Yo nunca se te troleo de esa forma Porque no estás en un vídeo mío Porque si no sí que te empujaba Sí que me empujaba Vale, toma la pala Oh, gracias Gracias Creo que ya está más o menos montado esto Podemos probarlo antes con Dagar Y después ya llamar a quien queremos llamar Vale, pues espera un momentito Déjalo Y ahora vamos Vamos a por Dagar, venga Vamos a por Dagar Vale, vente Voy pa' allá Hardy Voy pa' allá ¡Maincara! Roberto ¡Maincara! 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 Lagarto gigante ¿Sabes que se copia el cabrón de Hardy de ti, tío? ¿Sí? Ah, ya, el puente ¿Pero la has llegado a ver cómo es? Sí, tío, es la leche Me gusta Pero tiene un fallo A ver si identificas cuál es el maldito fallo Tiene un fallo Y está muy Yo lo he visto, tío Y es súper absurdo, tío O sea Es que tiene un pene, tío ¿Qué dices? Lo he hecho a base El pene es el hijo de puta Tengo que arreglar ese pente, tío O lo dejo así No sé qué a ver, tío Pues no sé No hay ninguno, tío ¿Cómo que no, tío? Está más para allá A la izquierda No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Ala, que os tiro Graciosos Graciosos, graciosos No, no, no Es gracioso No, 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 no Tío, nunca Nunca me salvo, tío Nunca dejes A un lagarto verde Detrás de ti Porque te romperá todo el culo Tendría que subirán por Sexta vez O séptimo día Pero... Vas en plan pobre, tío No tienes nada Sí, sí Por eso ¿Qué es eso, tío? Qué es esto, pobre Vente, vente Te doy cosas Te las dejo por aquí Corre Corre, señor pobre Oxul ¿Lol? ¿What the fuck? ¿Qué dices? Es gracioso, eh No, no Es gracioso, eh Ya está, Tommy Solo te queríamos por eso, tío Mira Le reventamos la casa O el puente Vamos a reventarle el puente, tío Dale, dale, dale Mancrash Tenés... Tenés... Nada, nada Mejor no me puedo Me cago reventando todo No, pero... Eh... Le voy a reventar el final del... A ver... Eh... Ahora matamos a Hardy, ¿vale? Pero vamos a ver dónde podemos poner la dinamita ¿Te parece, Hardy? No, no me parece, pero... Sí, sí, sí Que Hardy en mi video Lo fui a saludar y me pegó Hostia, pues ya está Se lo merece, se lo merece, tío Blaster, peces Vamos al final Blaster, corre rápido al final Y así pillamos la... Yamita, corre, corre ¡Totajo! ¡Jajajajajajaja! ¡Te caes yo también! ¡Jajajaja! ¡Yo también! ¡Dios mío! ¡Estamos súper malos, tío! ¡Caí, caí como un pelotudo! ¡Jajajajaja! ¡Hijo de puta, chavos, chavos, chavos! ¡Jajajajaja! Bueno, pero tu no eres troll tio Da igual, ahora si, ahora de repente soy troll Si de repente Tu ven tu propia trampa crack Me he caído dos veces ya Me he caído como cinco Nota esta, tres La cara sigue cayendo Ya venga Blaster, blaster todos los trucos macho Así que era chicos, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Abajo Like si te gusto Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción Y no te olvides de la suscripción